Manions, en términos de fondos, no tenemos fondos, pero gracias a su apoyo, hoy nos robaremos la luna. Estoy ansioso de verras, de llegar pronto a su casa, para sacarme la ver... Es hora de los cumbiones locos, es callada, tímida e inocente, tiene la mirrada, le tomo la mano y siente algo extraño. Me van a atropellar, no me atropellaron. Mi amor, mi esposo, mi enamorada, cuando yo diga... Oh, me tengo, me, me, me tengo, oh, me tengo, me, me, me tengo, me tengo, me tengo, me tengo, me tengo... Oh, qué rico. Mi amor, mi amor, oh, mi amor, mi esposo, mi enamorada, mi amor, mi amor, cuando yo diga... Esto va a ser un código y... Oh, me tengo, me, 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 me tengo, oh, me tengo...